Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos a comentar una declaración, una mini entrevista que ha tenido Iván Rakitic donde dice que le gustaría jugar con Cristiano Ronaldo ¡Vamos a ello! Bien, pues como decía, vamos a hacer un vídeo comentando las declaraciones de Rakitic porque ha hablado un poco de todo, ha sido una mini entrevista que ha estado bastante bien donde bueno, sinceramente ha respondido con sinceridad y dice por ejemplo, jugar con Cristiano Ronaldo, dice claro que me gustaría, es uno de los más grandes de la historia disfrutas viéndole jugar y lo está haciendo bien en la Juventus esto creo que cae de lógica, cualquier futbolista del mundo le gustaría jugar con Cristiano Ronaldo le gustaría jugar con Messi, con Neymar, con los grandes siempre, pienso que a todo el mundo yo si fuese futbolista y me preguntan esto, diría lo mismo ¿te gustaría jugar con Cristiano? no, hombre, por supuesto da igual que sea culé que no, yo creo que sí pero esto yo lo veo con segundas a sabiendas de todo lo que se habla de él de su futuro, de que se sabe que hay negociaciones entre Juventus y Rakitic y que la Juventus lo quiere y todo esto no me extrañaría que esto sea un guiño a la Juventus que es como, oye, fíchame y diciendo que le gustaría jugar con Cristiano sabiendo que Cristiano no va a venir al Barcelona y que está en la Juventus yo no soy muy listo pero tonto del todo no así que yo esto lo interpreto así luego le preguntaron sobre Leo Messi ¿qué opina de Leo Messi? y dice es increíble jugar con él es muy especial en cada etapa ha habido grandes futbolistas pero seguro que ha sido el mejor de los últimos 15 años en mi opinión creo que es el mejor de todos los tiempos y estar con él durante 6 años ha sido increíble bueno como no halagando a Messi halagando a su amigo y a la estrella del Barcelona ¿no? aunque me sorprendió que dice que seguro que ha sido el mejor de los últimos 15 años últimos 15 años luego lo arregla un poco y dice bueno en mi opinión es el mejor de todos los tiempos pero primero dice el mejor de los últimos 15 años no sé si se equivocó o de verdad lo piensa no lo sé oye está en su derecho luego le hablaron sobre Neymar como no con todos estos rumores que si viene que si va que si vuelve sabemos que es muy amigo de él pues bueno le preguntaron por Neymar Junior y dice lo siguiente me gustaría tenerle en mi equipo está claro él debe decidir que es lo mejor para él es un buen amigo y quiero verle feliz como no también dice un poco lo mismo que le gustaría tenerle en su equipo le gustaría que volviese al Barcelona algo que ya sabemos todos que Rakitic es uno de los que quiere la vuelta de Neymar es evidente que es muy amigo de él que quiere verle feliz etcétera etcétera así que creo que es una respuesta que todo el mundo sabía que la iba a dar luego le preguntan sobre los rumores de traspaso sobre los rumores con su futuro si se va si se queda y dice es parte del fútbol debes entenderlo y estar preparado en enero tienes que ser feliz debes pensar en tu familia y si juego en el Barcelona soy feliz aquí lo que está diciendo es que son cosas del fútbol que ya sabe que esto puede pasar que en enero que en verano hay rumores y siempre lo van a vincular con otros clubes etcétera etcétera pero que debes pensar en tu familia y ser feliz y que en el Barcelona es feliz con esto quiere decir que aunque haya ofertas que aunque no esté contando tanto este año para el Barcelona su familia es feliz en Barcelona lo primero es su familia algo obvio y algo entendible luego le preguntan Setién versus Valverde que opina no y dice es imposible comparar el estilo de uno y otro lo sería si cogieras a 20 entrenadores distintos bueno que son muy diferentes pero que pasaría lo mismo si eliges a otros 20 entrenadores diferentes que todos son diferentes si no se pueden comparar pero por supuesto entre Setién y Valverde creo que la comparativa es enorme no tienen nada que ver uno con el otro no digo que uno sea mejor que el otro no lo sé cada uno tendrá sus gustos y está pero es verdad que son muy diferentes como entrenador luego le preguntaron sobre la derrota contra el Liverpool me dice fue realmente duro tenemos un gran respeto por el Liverpool el fútbol trata de luchar hasta el último minuto bueno que fue muy duro y que hay que luchar hasta el último minuto pues aplícate el cuento aplícate el cuento luego le dijeron eres el jugador más infravalorado del mundo eso fue lo que dijo Mourinho y dice Mourinho me dijo que era yo y tenía razón jaja hay muchos para mí Pjanic el futbolista de la Juventus que es verdad que es un jugadorazo que se habla muy poco de él y que es cierto que está infravalorado y como digo Mourinho dijo que Rakitic era el futbolista más infravalorado del mundo y por último le preguntaron el jugador más divertido dice Dani Alves que concuerdo creo que Dani Alves era un cachondo creo que Dani Alves era alegría baile diversión así que bueno Dani Alves así que lo dicho hasta aquí la mini entrevista de Ivan Rakitic creo que ha estado interesante creo que ha estado bien y quiero que dejéis en los comentarios que os parece todo lo que ha dicho que os parece sobre todo lo de Cristiano Ronaldo creéis que es un guiño para fichar por la Juventus creéis que sí creéis que no como lo veis vosotros dejadme todos los comentarios por supuesto ya sabéis dejadme like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo